El abogado Yehude Collas, asesor legal de la ciudadana carahuasina, quechua hablante María Díaz Cáceres de Tinoco, informó que ya está en marcha la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional que la restituye al puesto de venta de donde fue desalojada en la ciudad de Carhuas. Bueno, el Tribunal Constitucional resolvió correctamente una acción de amparo en la que pedimos el derecho al idioma, entre otros, y el derecho al trabajo también de la señora que usted hace mención. El derecho al idioma porque la municipalidad tenía que hacerle una carta en nuestro idioma quechua a esta señora diciéndole que salga de ese sitio que es la quirúrgica de una arteria principal de Carhuas. Collas anunció que pedirán que su patrocinada sea repuesta a su puesto de venta de donde fue desalojada tras haber sido sorprendida al hacerle firmar un documento cuyo tenor no conocía por ser quechua hablante. Algo así que hace unos dos meses el Tribunal resolvió correctamente, diciéndole respeto al idioma, que todo trámite se le haga en su idioma, en su juicio quechua. Y este expediente de Mora, pues tiene un trayecto que de Mora ha llegado primero a los vocales a Huaraz, los vocales que desatendieron también esas demandas de derecho constitucional, y de los vocales a Huaraz, al juez de primer instante de Carhuas. Entonces, el juez debe notificar a la municipalidad para que haga cumplir lo resuelto por el tribunal. Como se recuerda, el caso llegó al máximo tribunal, que sirvió para que en histórica decisión se emita la sentencia en quechua, donde se pronuncia sobre la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y a la libertad de trabajo de una comerciante informal. Pero sí, ahí hay que redimir nuestro idioma, y una congresista, claro, es una paisana, de cual, aparte de su constitución política, ha reconocido y la ha llevado a la señora, y le han hecho un reconocimiento en el Congreso, porque muy valientemente ha defendido su idioma y su causa. Ahora, ¿usted espera que una vez ya se cumpla esta resolución, para que la señora pueda regresar también al puesto de venta? Tiene que hacerlo. El actual alcalde, con los nuevos regidores que haya, tiene que cumplirlo, porque de no hacerlo estaría incurriendo en un asunto penal, ¿no? De gestión, de desobediencia a lo penal. Tiene que hacerlo, sí.